Lo primero, para la gente de izquierdas, para los republicanos de izquierdas, todo esto de la exhumación del Valle de los Caídos es totalmente insuficiente. Es un hecho interesante, pero desde luego es un cierre en falso de un episodio, evidentemente, como ha dicho Sánchez, muy oscuro, una época muy oscura de la historia de España, que obviamente es así, pero que, por cierto, que este señor ha querido comparar un gobierno democrático como es el de Pedro Sánchez con el de la dictadura de Franco, llamándolo para época oscura Sánchez en lugar de Franco. Pero bueno, comparar una cosa con la otra me parece aberrante y eso ya califica la forma de pensar de este señor que tengo aquí a la izquierda. En cuanto a la... ¿Qué es lo que haría falta? Bueno, aquí tenemos, allí enterrados, tenemos a un dictador rodeado de las calaveras de sus víctimas. Estos señores, todas estas víctimas que hay allí enterradas, en el Valle de los Caídos, no tienen...